Los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de julio del presente año, en la ciudad de Zapotillo, el gobierno provincial llevó a cabo el seminario Taller de Producción Bovina y Caprina para la provincia de Loja. Y espero que este taller sea de mucha utilidad para ustedes, ojalá que los conocimientos que van a recibir les pueda servir para mejorar su producción ganadera y que todos nos beneficiemos finalmente de este tipo de eventos que los seguiremos organizando. Esta es una señal muy clara para los productores lojanos de la importancia que tiene la tarea productiva para la actual prefectura, así lo explicó Rafael Dávila. Si una tarea es fundamental, es prioritaria para nosotros, es el apoyo al agricultor, es el apoyo al ganadero lojano, es el apoyo al sector productivo de nuestra provincia. Con la organización de este tipo de eventos, la Prefectura Lojana pretende modernizar los conceptos de ganadería caprina que actualmente se producen en este cantón. El objetivo principal de este curso tiene, como les dije hace un momento, cambiar los sistemas de producción caprino en la provincia de Loja. Este sería el primer paso dentro de este proceso de modernización de la producción caprina. La Prefectura de Loja pretende establecer en la zona de Zapotillo dos establos de escuelas de alto nivel. Estos dos establos de escuelas van a estar dotados de la genética de más alto nivel. Vamos a hacer una importación de cabras seguramente de México, de cabras de los mejores criaderos de México, cabras que vienen con peregrí y estas cabras lo que van a hacer es formar individuos puros que luego la intención de la Prefectura es dárselos a aquellos capricultores que cambien su sistema de producción en función a lo que vamos a enseñarles durante estos días. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.